Muy buenos días gente, el día de hoy empezamos otro videito de viaje, empezamos el año con muchos viajes El día de hoy vamos a un viaje express a CDMX y aprovechando la vuelta quiero ver si puedo grabar una tienda que estaba documentándome Y creo que se va a complicar un poquito, pero si se puede, por ahí vamos a estar, entonces vámonos y a ver cómo nos va en este viaje ¡Suscríbete al canal! Y nada más y nada menos que estamos en el Zócalo de la Ciudad de México Ya que aprovechamos la visita para pues dar una vueltecita, ya tenía bastante rato que no venía puesto rumbo Ahorita que andaba en el metro, andaba ahí como destanteado porque es otro rollo Vamos a almorzar algo porque ya hace bastante hambre y luego vemos que más, a ver si se puede grabar algo en la tienda china De 16 pisos y si no estaba pensando en hacer otra cosa, pero vamos a ver cómo se va poniendo todo el asunto Ya aquí en la CDMX en el centro, en la capital del país Y estamos nada más y nada menos que en el Zócalo de la Ciudad de México, una de las plazas, tiendas y todo chino más grandes de México 16 pisos Y esto pinta interesante Creo que este equipo, no sé si lo voy a meter antes o después Porque cuando llegué había muchísima gente Y pues no pude grabarlo Pero ahorita ya está más tranquilo Y está bueno el asunto No se ve ni el final Pero ahí estamos Izazada 89 Una de las tiendas chinas más grandes de México Con 16 pisos Y que andamos viendo qué rollo Voy entrando, voy en el piso de hasta arriba En el piso 16 Que es donde hay comida Por acá hay la zona gastronómica y uno que otro localito Vamos a ver qué rollo Algo vi como que en esta plaza se ponen medios piquis porque graves Pues a ver si no me regañan Vamos a ver Apenas vamos en el piso 15 Y he visto como dos o tres tienditas Que están más o menos Pero lo que sí es que como pueden ver Hay muchos locales vacíos Muchos Que no sé si no se han ocupado o qué rollo Pero así Hay un montón Y en las tiendas donde se ve que están grandecitas Hay filas para entrar Entonces vamos viendo hasta ahorita Si he visto una que otra cosita Barata, relativamente barata No regalaba Pero relativamente barata Vamos a seguir viendo Gracias por ver el video 14 12 13 no está eso ya es relativamente normal pero igual está raro 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 Parada técnica obligatoria Para descansar En la plaza Están bien estrictos con todo lo de las cámaras No te dejan ni sentarte Hubo un momento que estabas sentado afuera de las tiendas En donde no había nada de gente Llegó uno de seguridad y Joder, no puedo estar sentado Bueno, ya me levanté Room tour del hotelito en donde estamos Es nada más y nada menos Por si tienen la duda El Ibis aquí en Alameda Central No voy a hablar porque voy a salir Ya saben que los hoteles no hay que hacer ruido Segundo piso Pasillo Habitaciones Elevador Con la llave La abrimos Y luego luego Sencilla Dos camas Una para mi hermano Una para mi El baño Que pues ahorita está en el baño mi hermano Clima Un espejote Una tele Que por cierto Quien sabe que le hicieron a esta tele Esta está rayoneada Dos camas matrimoniales Bien Y una vista Y una vista Pues más o menos El centro De la Ciudad de México Sencillita Pero lo suficiente Nada más queremos Para descansar Darnos un baño Y San Y San De la Ciudad de México Y la Ciudad de México Y la Ciudad de México Se me andaba olvidando Se me andaba olvidando El baño Simple Sencillo La luz Secadora de pelo Oye ese detalle Está bonito De la luz en el espejo Lavamanos Como en todos lados Taza de baño Como en todos lados Regadera Oye Está curiosa ¿Y dónde se le abre? De acá Chiquito Pero bien Y Uno, dos, tres toallas Sí Tres toallas Está bien Ahora sí Eso es todo De la habitación del hotel Aprovechando la vuelta A Ciudad de México Ya estábamos aquí Ya tenía bastante tiempo Que quería probar este lugar Porque pues por lo famoso Que se hizo Por de quién es Y todo Y la verdad Anoche pensaba ir con mi hermano Pero el cansancio Y varias cosas pendientes Que hicimos Ya no hubo tiempo de ir Pero hoy Estaba en el teléfono Platicando con un amigo de aquí Y le dije ¿Qué onda? ¿Se arma o qué? Porque la neta No está tan chido venir solo Les voy a mentir Entonces Vamos a probar Por primera vez Nada más y nada menos Ahí Creo que se ve De Igor Ramen Vamos a ver Cómo funciona esto Tan sencillo Supongo Ramen ¿Ya viste qué quieres? Yo creo que ¿Cuál es el que más pide? O no sabes ¿El este? Sí El miso Este El tan tan Mira yo me voy por el miso Porque es de los más conocidones En todos lados Nada más Y Ahí hay que ver el otro ¿Cuál? No, no sé Vas Es que todos se ven bien buenos A ver decía que aquí Si no Selecciona un producto Ahora sí Empícale Este se ve bueno Ahí dice que tiene Sí Uno de estos Bueno Ahí está Y ahora Atrás Bebida Yo me voy a ir por este El viejo Confiable de todos lados Somos los tradicionales Bueno, tradicionales Sí, sí, sí Eh Ah, ahí es la agüita Una Otra fresca Hombre, de veras Ok Y Revisar y pagar Ok ¿Pedimos el mismo? Sí, pedimos el mismo Ah, no Te he pedido otra, ¿no? ¿Se puede? No, fíjense Ahí está Ahora atrás Va Otro A ver Si pediste el miso ¿Qué otro se ve bueno? Mira, este Este se Los más pedidos Que dijo aquí El de seguridad Fue este Y este Y el miso A ver ¿Qué tiene el tantan? El tantan Creo que es el picocito Que ese está picocito Este se ve más atractivo Entiende Cocino Medio huevo Cebollín Tando sabor soya Ahora le va Va Ok Ahora sí Pagar Ahora se puede en efectivo Y se puede con tarjeta A ver Yo voy a pagar en efectivo Porque traigo efectivo 600 ¿Ahora dónde se le echa? Ahí Echamos uno ¿Y si es ahí? Es arriba Es arriba Está Y Echamos otro Sí, la cambio, supongo Y a ver si van a puras maneras de apeso ¿No? Está, está, está 100 pesos el de apeso Cambio ¿Qué tal, chicos? 2.50 No fueron de apeso Eh, como desea Bien, por completo Están nomás Está bien, tú tranquilo Es para que no se gaste la batería Saludos ¿Listo? Confirmado Ahí está ¿Todo bien? Suprimiendo Ya, ya Listo Y ahora sí Ha pasado, ¿verdad? En medio, en medio Tengo entendido que el este es gratis Pero vamos a ver ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo dije que iba a ver a un amigo de aquí ¿Así dijiste? Ah, sí, eso sí, claro Hola amigos, hola Buenas 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 ¿Quién eres sin azúcar? Porfa En los directos de Twitch Acá a mi compadre lo conocen como el subido principal El subido mayor Es que me pierdo ¿Quién sabe, verdad? Es que llego y me pierdo Como dos, tres meses Y ya luego aparezco como si nada Efectivamente Por eso Entonces la verdad No quería venir solo Y dije ¿Quién es de por acá? El subido Y se armó Entonces vamos a ver qué rollo A ver qué tal está Nos trajeron De cortesía Unos vasitos Con matcha Para hacer Té de matcha Efectivamente Té de matcha Y aquí tenemos las llavecitas Es cortesía Entonces pues vamos a tomarnos Una es agua caliente Y la otra es agua fría ¿Cuál es cuál? Ya se me olvidó Pero ahorita lo descubrieron La izquierda es caliente Y la derecha es fría Ok Vamos a ver qué rollo Y si me equivoqué Pues es al revés Es al revés Por cierto ¿Qué nos pasaron? ¿Para qué sería? ¿Para mí? Listo Muchas gracias Así se ve Está bien chiquito Está bien chiquito El localito Está bien chiquito Está bien Por cierto Estamos cenando Ramón A las 11.05 De la noche ¿Qué habló? ¿Cómo a las 11? Ya estoy dormido No es cierto No es cierto Para empezar te hablé Como a las 8.30 Y hasta ahorita se hizo Es que no podía Pero vamos a ver Sí, sí no podía Se vale, se vale Vamos a ver Yo le voy a probar El té verde En la matcha Primero Si no me equivoco Izquierda caliente Derecha fría Efectivamente La llave está caliente Sí Entonces En teoría nada Tenemos que hacer así Se le acabó el agua Y como No quiero echarme Tres horas En tomarme Le voy a revolver Y le voy a echar fría Pero antes Vean el ramen Aquí está Misor ramen Y esa no me acuerdo Cómo se llamaba Pero Ahí vienen de tíxas Ah sí, aquí está Por cierto Si quieren ver precios Porque alguien Tenía duda De cuánto cuesta Yo no tenía Ni la menor idea Yo pensé que era Un lugar caro Así como No, te vas a gastar Unos mil bolas Por persona Pero no No es caro La verdad Aquí tenemos el ticket Fueron dos Más dos bebidas Seiscientos pesos Para hacer una comida Que no comes diario Está bien Aparte Desde que te lo dan Huele muy rico O sea Se antoja Totalmente Así lo tenemos Vamos a probar Primero el matcha Y luego Con el ramen Vamos a probar el matcha Está rico Nada del otro mundo Pero está rico Está muy suavecito Porque hay unos matchas Bien fuertes Este no Está tranquilito Y es gratis Entonces Y luego lo gratis Es bueno Y luego lo gratis Es bueno Acá va yo el helado Exacto Ahora Aquí tenemos El miso Yo me fui por el miso Porque es uno de los más tradicionales Que hay en todos lados Podemos ver El naruto El huevo Esta cosa que ya no me acuerdo Que es Es la alga Y el puerco Y el caldito Muy tradicional El ramen Vamos a probar el caldito primero Sí está Sí está rico Sí está rico Y el ramen Está bien caliente Está bueno Vamos a comer Y mejor al final Damos el veredito Lo que restaba Aunque no quiero ir al baño Un bañito Con inteligencia Ve Ve nada más Para que se te Para que te limpies Tus pompitas Y todo Para que se caliente Curioso No voy a hacer el baño Porque no quiero Pero Está bien Está bien Vámonos Justo vamos saliendo Pero la luz de allá Está como amarilla Y como que se difumina Por eso nos venimos Al viejo confiable Sí Para grabar ¿Qué te pareció? En mi opinión Está muy bueno No sé O sea de las veces Que he comido ramen Este ha sido el mejor La verdad No sé tú qué opinas No, sí está rico Ya tenía bastante Bastante rato Que no iba a un restaurante De ramen La carne La carne Estaba muy rica Estoy pensando En si me regreso A pedir un kilo Para llevar de esa carne Porque puta Está deliciosa No manches No, sí estaba bueno La verdad Yo no recuerdo Cuando fue la última vez Que comí ramen En el restaurante He preparado uno que otro Allí en la casa No es lo mismo No es lo mismo Este es que está hecho Desde ceros Está rico Y pues Viaje express inesperado Y conocimos al subido De los ¿Qué? De los ¿Qué espontáneos Salen buenos planes? Ah, sí, sí Sin planear las cosas Luego salen bien Ah, sí, sale bien Porque luego planeas Porque de hecho Yo me iba a ir ayer No me iba a quedar hasta hoy Yo sabía que te iba a decir Yo me iba a ir ayer De regreso Y pues mira Salió Me cayó de sorpresa Vámonos Porque ya es noche Son las 11.54 Ya después de todo Este recorrido que vieron Un viajecito express A CDMX A unos pendientes Y además Aprovechando para ir a conocer Esta plaza De venta De cosas chinas Más grande de México Que vaya Resultado final Vieron muy poquitos clips Y algunos como medios raros Porque sí Efectivamente Mucha seguridad No te dejan grabar La gente de ahí Se te queda viendo Muy feo No, no, no No se prestan Para grabar Y realmente Como conclusión final Esta tienda Tiene muchas cosas Pero cositas así Vasitos Termos Tazas Las cositas Que se ponen En tendencia Como estos batidores Para el café Para la leche Llaveritos Mascarillas Mascarillas Maquillajes Ropa Si hay varias Bastantes cosas Pero muy repetitivos Los pisos Los pisos De hasta arriba Como mencioné En una parte del video Se ven muchos locales vacíos Y si y no No todos son vacíos Algunos son Que simplemente Un local Lo expandieron Por dentro Pero no abrieron Para que tengas Que entrar Y salir Por un lugarcito Chiquito Y tener más control De que La gente que entra La gente que sale Muy exigentes No puedes entrar Con mochilas No puedes entrar Con bolsas Todo eso Está bien O sea Al final de cuentas Es seguridad Para ellos Para los comerciantes La mayoría de gente Que te cobra O la gente Que está nada más Viendo si son chinos Pero de ahí en fuera Los que te atienden Los que te resuelven dudas Es gente de México O sea Compré poquitas cosas De hecho Aquí pueden ver Unas que otras Se me pueden estar Olvidando Traer cables Compré varios cables USB-C Lightning USB normal Para la batería Para la GoPro Para tener cables De reserva Porque pues uno nunca sabe Cuando se necesita Un cable cargadores Porque estaban muy baratos O sea Eran marcas Que venden ellos No eran marcas Súper reconocidas Pero muy muy baratos Cables Cables tipo C De 10 pesos 20 pesos 30 pesos Dependiendo de la calidad Y las marcas Compré esta cosa Que es para Revolver tu café O tu leche Barato Costó menos de 100 pesos Estos termos Que estuvieron muy de moda Hace un tiempo Los termos motivacionales Para que tomes agua 3 termos Por 100 pesos Este El mediano Y uno más chiquito Que ya no tengo aquí Una taza La que se revuelve sola Que tiene adentro Unas aspas Y también tiene Iguales de baterías O sea Hay que ponerles baterías Un humedificador Para aromatizar tu casa Y por último Lo más grande Que este Serás para el rancho Un karcher De baterías Un karcher Aquí conectas la manguera El agua Y todo Y puedes lavar carros Puedes lavar Este Paredes Yo que se De baterías Cosas que Consigues en muchos lados Esto no solo lo consigues ahí Esto lo consigues en Muchos lugares Igual esto Todo esto lo consigues En Mercado Libre Pero a un precio Mucho más accesible Eso sí Es la ventaja De ir a esa plaza Lo que vi Es que Esa plaza Es más para los que Van a surtirse Para revender Porque Estos por ejemplo Si comprabas un juego O un juego de 3 Te costaba 130 Por ejemplo Y si comprabas 3 o más juegos Te costaba 100 Y si comprabas Una caja Te costaba como 80 Te salía como 80 El juego Entonces Está enfocado A esa tienda Como bien dice su nombre Tienda para mayoristas Es para comprar Para revender El karcher Por ejemplo No sé si a alguien le interese Este karcher Me salió En 600 pesos Un karcher de batería Muy muy barato Realmente Para lo que puede ser Y así funciona Ya lo probé Luego llegando Lo probé Y si funciona No tiene tanta presión Como un karcher De los grandes En el rancho Tenemos uno Pero Cumple bien su propósito Y la portabilidad De la pila Estas cositas Pues muy muy baratas También este Muy muy barato Lo más caro que compré Y no se los voy a enseñar Aún Es esta caja Yo creo que le voy a hacer Un video A este producto Porque No fue No es tanto Porque fue Ha sido el más caro Sino porque es el que más Me llamó más la atención Y dije Oye Está bueno Se ve bien Y tenía la curiosidad De si realmente Valía la pena Y lo compré Y dije Vamos a comprarlo Y lo más seguro Es que si les interesa ver Que es lo que hay Adentro de esa caja Que ya ni está Dentro de esa caja Por cierto Ya lo saqué Esa caja ya está vacía Déjenmelo en los comentarios Porque está bueno Yo creo que si Voy a hacer un videito Porque de hecho Por lo menos En los directos Me dijeron que si les interesa Ver bien Que rollo con ese producto Porque está bueno Y a muy buen precio Comparado con Otros del mercado Vaya Hasta aquí vamos a dejar Este video Espero que no haya quedado Muy largo Porque entre la ida A la tienda china Al ramen Con el nachius Con el subido Que por cierto Para los old de aquí El nachius fue El que me regaló La webcam Y varias cositas Que se grabó En un video Hace mucho tiempo Cuando vivíamos en Querétaro Y ahorita me estoy acordando Muchas gracias Nachius Un saludote nuevamente Un gusto haberte conocido En persona Y pues nos estamos viendo Cuídense Y nos vemos en el próximo video La semana que entra